Ya estamos en contacto con Sebastián Ortega, quien es Coordinador Regional de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro. ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero disculpas por la escasa luminosidad que tengo acá en San Antonio, se nos cortó la luz producto del temporal y tengo una lamparita para la entrevista. No te preocupes. Lo primero que queríamos saber es, bueno, cómo es que se dio este fenómeno del varamiento de delfines y bueno, cómo se dio también este cordón para salvarlos. Bien, primero para poner en contexto así en lo que es la materia de varamiento, nosotros en la provincia de Río Negro, especialmente en el cuerpo de guardias ambientales, tanto a nivel provincial, principalmente en lo que es la zona de San Antonio, hemos tenido diversos varamientos a lo largo de los últimos cinco años aproximadamente, por lo que hemos sido incluidos particularmente en esa materia, principalmente en nuestra provincia de El Chubut. Para poner en contexto lo que es un varamiento, obviamente todos los cetáceos y los diferentes mamíferos marinos son animales muy carismáticos, que bueno, cuando se encuentran en problemas conmoven muchísimo a una sociedad. A veces ocurren este tipo de varamientos que son de tipo accidentales y muchas otras veces tenemos varamientos en los cuales un animal que puede estar enfermo o producto de la naturaleza misma muere y bueno, nosotros siempre tenemos que ejercer una acción. En muchos casos, cuando el animal está muerto en un estado de descomposición avanzado, ejercemos esas acciones que tienen que ver un poco con lo que es la precaución sanitaria, ya que bueno, pueden portar algún tipo de enfermedad. Y en este caso, nosotros acá en San Antonio tenemos bastante articulado lo que es la comunicación con las diferentes fuerzas de seguridad, principalmente con la perspectiva naval, para que cuando llega un llamado en el cual implique un animal marino que se encuentre con algún tipo de problema, automáticamente nos lo derivan a nosotros. Durante ese día, bueno, el Corpo de Guardas Ambientales de acá de Bahía de San Antonio había visto pasar una gran manada de estos delfines que son pelágicos y son de las profundidades. No es común verlos cerca de la costa. Y también, durante ese mismo día, también se habían reportado orcas en la zona. Por lo que, bueno, aproximadamente a las 13.30 horas, llegó un llamado el cual nos anoticiaba de que parte de esa manada había quedado atrapada en uno de los pozones que tiene la tan conocida punta perdices aquí en lo que es Bahía de San Antonio. Nos hicimos presentes, obviamente, en el lugar. Con el fin, bueno, obviamente, primero tenemos que tener un panorama de la situación real en terreno para ver qué tipo de acción teníamos que llevar adelante. Y para nuestra sorpresa, cuando llegamos al lugar nos encontramos que no eran 70 u 80 como nos reportaban, sino que hacíamos un estimativo de casi 400 animales. Más allá de las acciones que nosotros llevamos adelante, es muy importante muchas veces tener contacto con el local. En este caso, bueno, había algunos pulperos que nos dieron la certeza de que el lugar en el cual los animales estaban atrapados, porque quedaron atrapados en un pozón, iba a quedar con ciertos lugares, con un pozón de agua. Eso nos daba la tranquilidad de que no íbamos a tener que hacer traslocaciones de animales, porque el principal problema para estos mamíferos marinos es que cuando quedan en seco, sin agua, sus órganos no están preparados para resistir su propio peso. Por lo tanto, íbamos a tener que hacer algún tipo de traslocación. Lo que hicimos en conjunto, obviamente, con el municipio, con la prefectura naval que reside aquí en San Antonio, y con la ayuda enorme que recibimos del pueblo de San Antonio Este y los diversos turistas, quiero aclarar que nosotros normalmente no dejamos que los civiles participen en estas acciones porque hay mucho caos y demás, y muchas veces en una buena acción o con una buena intención podemos provocar un mal mayor. En este caso, no nos quedaba otra que aceptar la ayuda. Formamos un cordón. El objetivo principal era que durante esas dos horas en las cuales iba a haber poca agua, teníamos que tratar de mantener a los delfines con la mayor flotabilidad posible para que cuando la marea vuelva a subir y vuelva a tapar ese pocón que se había formado, ellos puedan salir por sus propios medios. Y en uno de los videos se ve que hay un cordón en el cual estamos todos de la mano. Esto es cuando, bueno, comienza a darse el varamiento, comienzan algunos animales producto del cansancio, quedar atrapados en la costa, y lo que hacíamos, obviamente, era de manera conjunta ayudarlos a volver hacia la profundidad, brindarles muchos masajes porque ellos sufren con fracturas. Recordemos que no están preparados para estar afuera del agua. Y bueno, ese era el objetivo, mantener la manada en el lugar que tenía profundidad, y también teníamos en uno de los extremos un cordón de cuatro calles, los cuales, cuando los delfines nadaban en esa dirección, se hacían diversas maniobras para que, bueno, no huyan de ese sector. Así durante casi dos horas, hasta que, bueno, la marea comenzó a hacer lo suyo, comenzó a subir la marea, los mismos comenzaron a tener mayor flotabilidad, y bueno, cuando nosotros llegamos, obviamente, esperábamos que una cuestión estadística, parte de esa manada, obviamente, muera en este accidente que habían tenido, pero bueno, gracias a las buenas acciones que se llevaron interinstitucionalmente, y también con la comunidad en general, no tuvimos ningún tipo de animal con lesiones, ¿Hay alguna hipótesis? Para asegurarnos de esto, obviamente... Sí, escucho. Sí. No, quería consultarte si hay alguna hipótesis, ¿por qué habrían ingresado a esta zona? ¿Es una ruta habitual por la que suelen pasar...? Perdón, se me cortó la comunicación. Ahí nos escuchás. ¿Cómo? No sé, se me había cortado la comunicación, sí. No, que te consultaba que si hay alguna hipótesis de por qué habrían ingresado a este sector, digamos, de este pozón, ¿es una ruta habitual que toman los animales? No, la hipótesis más certera es que, bueno, como ya se ha reportado en alguna otra situación, las orcas obviamente pueden haber ejercido un ataque, y bueno, y en toda esa estampida que se genera así del ataque de orcas, los animales obviamente hayan huido hacia la costa, y bueno, y hayan quedado atrapados por ese accidente geográfico que existe sobre la costa del mar, ¿sí? Esa es la hipótesis, ya que se vio la manada muy cerca de la costa, cosa que no es habitual, y también se vieron orcas. Y existe un antecedente que de alguna manera nos permite también reforzar esta teoría, y es que en el año 2021 nosotros tuvimos 61 delfines muertos de esta especie, casi con una situación muy similar, donde se vio una manada de delfines muy cercana a la costa, y también se vieron orcas durante ese mismo día, y al otro día la bahía de San Antonio amaneció con muchos delfines muertos, por lo que se estima que podría haber ocurrido un evento similar a este, pero que los delfines hayan quedado atrapados en uno de esos pozones en horarios nocturnos, por lo que no pudieron recibir ningún tipo de asistencia, y bueno, hubo un mortandad. O sea, el varamiento se haría por una combinación entre la huida de los delfines de las orcas con la baja de marea que impide que puedan salir ahí de las orcas. Exactamente, exactamente. Sí, sí, se estima que, bueno, si no hubieran tenido asistencia en este varamiento que se produjo, obviamente iba a haber un número importante de bajas de estos animales. ¿Cuántas fueron las personas que colaboraron? ¿Cómo fue esta organización? Recién decías que habitualmente no permiten que las personas ayuden en distintos eventos, pero que en este caso se vieron a la necesidad de aceptar su colaboración. ¿Cómo fue esta organización? Bien, obviamente hubo una organización previa nuestra, sí, porque nosotros, bueno, trabajamos obviamente en equipo, el Corte de Guardas Ambientales de acá tiene ya bastante experiencia en esto. Con algunas personas que son, a ver, mucha de la gente que estaba en el lugar, no es que es improvisada la materia, había mucha gente del puerto del Este que tiene contacto directo con los animales, principalmente con una posta de aerobolos marinos que hay en la zona. Entonces, la gran mayoría de las personas sabía medianamente qué hacer y bueno, cuando comenzó el trabajo obviamente con algunas personas nos habíamos puesto de acuerdo de cómo íbamos a trabajar y era una comunicación constante mientras estábamos realizando el salvataje. Lo emocionante sí fue cuando terminó la situación, que de alguna manera nos dimos cuenta de que no había muertos ninguno. A ver, nosotros esperábamos baja, como le decía recién, igual de todos modos teníamos que esperar el resultado del otro día, porque producto del estrés y demás los animales pueden morir. Así que el otro día hicimos un rastrillaje en conjunto con la Prefectura Naval en aquellos lugares donde nosotros sabemos que un mamífero marino obviamente puede ser depositado por el mar y no encontramos ningún animal. Así que ahí de alguna manera sentimos el alivio, la satisfacción y la tranquilidad de que había sido una intervención bastante positiva. Esto obviamente nos da la pauta de que Río Negro es una provincia joven y si bien tenemos experiencia aquí en las áreas protegidas como Punta Bermeja, también el personal que se encuentra en Pozo Salado, estamos rumbo a lo que es la creación de la red de varamiento provincial. Nosotros estamos tratando de copiar a Chubut, que copiar en el buen sentido, nos asiste siempre obviamente con capacitaciones y demás y tenemos que continuar en lo que es la creación de la red de varamiento provincial para dar mayor capacidad de respuesta y mejorar la capacidad operativa que tenemos para responder a este tipo de eventos. El año pasado, en octubre también, tres ballenas francas quedaron atrapadas en el área protegida de Caleta de los Loros y también obviamente se replegaron dos equipos de acá de San Antonio y un equipo que había ahí en Pozo Salado por la intención de, bueno, si había que ejercer alguna maniobra para intentar salvarla, íbamos a ejercerla. Pero bueno, nosotros también somos conscientes de la realidad, más allá de las buenas acciones y de cómo nos preparemos, los varamientos suelen ser, y lo digo, y lo voy a reiterar, eventos naturales donde muchas veces no se puede hacer mucho, principalmente con los grandes cetáceos a pesar del equipamiento que se adquiera. Pero bueno, estamos en vía de desarrollo y creemos que podemos formar un equipo que esté preparado para dar respuesta a todas estas situaciones que te pueden dar lugar en cualquier costa de la provincia de Leonel. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por la información y la dedicación. Bueno, un saludo a disposición. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, la verdad que las imágenes son impresionantes. Ver esa cantidad de delfines ahí tratando de sobrevivir y obviamente el trabajo en equipo, como bien contaba recién Sebastián, para lograr lo que finalmente sucedió, que es poder ayudar a estos delfines a volver a su curso normal. Exactamente. Y también la necesidad de tener financiamiento para esta red, que enfrente los varamientos de una forma profesional y que no haya que recurrir a la gente que está veraneando, que está haciendo playa, sino que sea todo personal capacitado para ello.